Este canal está patrocinado por Zacatrus. ¡Bienvenidos a Freaky Guías! Y si el otro día vimos el Top 10 de Juegos de Mesa del año 2021, hoy vamos a ver el Top 10 de Juegos de Roll de 2021. Y para hacer este Top, pues he estado dándole muchas vueltas, la verdad. No sabía cómo hacerlo muy bien, porque, claro, mi idea era, pues bueno, puedo hacerle libros publicados en este 2021. Pero me parecía algo injusto. Algo injusto porque me consta que hay de varios editoriales con las que no suelo hacer reseñas yo, como por ejemplo de Curset Inc., de HT Publisher, de Sugar Editorial, del Refugio de Rehob... Bueno, editoriales muy buenas en España a los que no les suelo hacer reseñas. Y han sacado libros muy buenos. Y, sinceramente, no me gustaría decir el mejor juego de rol de 2021 sin haber leído los libros de esas editoriales. Así que al final va a ser un Top 10 de los mejores libros de rol, juegos de rol de 2021. Bueno, los juegos de juegos van a ser libros de rol de 2021, pero de juegos que hemos tenido aquí en Freaky Guías. Por lo tanto, vamos a hacer un vídeo del Top 10, del 10 al 1, de juegos que hemos tenido aquí en Freaky Guías. El otro día estuve echando cuentas y nos salen... me han salido sin contar pantallas, dados y cosas, suplementos adicionales y cosas así menores, entre comillas, ¿vale? En plan, suplementos extras. Sin eso, me han salido un total de unos 35-36 vídeos. Por lo tanto, han sido bastantes. Y eso sin tener en cuenta lo que os digo, los vídeos de pequeños suplementos y demás. Ha salido bastante este año. Había jugado bastante rol este año. Así que entre estos 35... Por cierto, he cogido también los de final de año. Estoy grabando esto el día... bueno, a partir del día 20, ¿vale? Y no es 20, es 23, ¿vale? Que seguramente este vídeo quiero publicar el 24. Pero, pues he cogido lo que he hecho también... O sea, lo que había final de año, a partir del día 20 del año 2020, también lo he metido, ¿vale? Porque, por supuesto, el año que viene, si hago este Top, si sigue por aquí el canal y sigo haciendo estas cosas, pues también tendré que meter los que no hayan entrado este final de año, que tengo ya alguna reseña por ahí pendiente, pero no han entrado en este Top, ¿vale? Y también deciros que en este Top van a entrar solamente lo que son libros finalizados y en plan suplementos o libros básicos. Vengo a referir que no van a entrar pantallas, no van a entrar dados, no van a entrar cartas, no van a entrar, pues, kits de inicio, no van a entrar juegos que todavía no han sido publicados, cosas así, todo eso no va a entrar, ¿vale? Solo van a entrar, pues, esos libros ya acabados y que sean libros o cajas, ¿vale? Ahí lo dejo. Bueno, y bueno, tengo por aquí puesto... Es que tengo por aquí el libro que hay dentro, no lo veis muy bien. Tengo por aquí puesto lo que es, pongo, honor, porque ha habido este año juegos que no han entrado en esta lista, que se han quedado muy cerca de entrar, todos y cada uno de ellos, y que merecían entrar, como son juegos que no los que ningún suplemento, como es Séptimo Mar, Runque, Se Resugiere Dragón, Leyendo los Cinco Anillos, Truth and Chronicles, Pathfinder 2, Tales from the Loop, Todos estos han salido este año, pero no entran en este top 10, porque ya os digo que el top 10 al final es un poco... Es difícil, son muy pocos juegos para meter y son muchos, ¿vale? Y vamos a ir viéndolo poco a poco. Y esta vez, en lugar de hacer, como hice con los juegos de mesa, ir poniéndoos sobre impreso el juego, para ahorrarnos un poco de trabajo de edición, lo que voy a hacer es ir enseñándoles los libros concretamente, ¿vale? Empezamos por el primero. El número 10, o el primero, no, el 10. El 10 es, me acabo de dar un viaje aquí, que no veas, es Alien, el juego de rol, ¿vale? Alien, el juego de rol, este juego que ha sacado Edge en España. Se ve un poco borrosillo, no sé, será por la cámara. Bueno, Edge, el juego de rol, lo tenemos aquí en Freaky Guías. No voy a dejar, no voy a decir, dejo el vídeo por aquí, no, porque serían muchos, ¿no? Pero bueno, este es el juego que, de hecho, es bastante reciente. Bueno, reciente en España, en inglés se lo hizo ya el año pasado, o el anterior. En España salió, pues, hace pocos meses. Y es un juego que he tenido la oportunidad, tanto de jugarlo como jugador, ya como máster, ¿vale? He podido jugarlo como, tanto jugador como como máster. Y, por supuesto, la administración es una pasada. El sistema de Free League está muy bien implementado con el tema de la tensión. Es verdad que esta partida que he jugado como máster ha perjudicado mucho a los jugadores. He empezado a jugar la aventura de inicio que viene aquí, bueno, la aventura de inicio, la aventura que viene aquí en el manual básico. Y es verdad que es una aventura, ahí se ve, ¿no? Ahí se ve, sí. Es una aventura que penaliza, que es bastante dura, y especialmente si los jugadores tienen mala suerte, pues, escala muy rápido de forma que los jugadores lo pasan muy mal de entrada, ¿vale? Pero es verdad que es una aventura cinematográfica y, bueno, y se juega esto también, ¿vale? Así que, en definitiva, un juego, pues, con una ambientación de las películas de Alien, el sistema, ya sabéis, de Gear Zero de Free League, con dados de 6, tiras habilidad más característica, y los sumas, y esos son los dados que tiras, cada 6 es un éxito. Pero en este caso, la cosa guay que tiene es que, cuando fuerza es tirada, añades un dado de tensión. Y, aparte, cuando ocurren ciertas cosas, te encuentras, te atacan, o sufres heridas, o ves un monstruo, o lo que sea, también añades dados de tensión. Eso hace que los dados de tensión simplemente se añaden a la tirada normal, pueden darte más probabilidades de éxitos, porque, obviamente, si tiras 3 dados más, pues, 3 o 6 que más que le pueden salir en esos dados, pero los unos que salgan en esos dados te fuerzan a caer a su tirada de pánico. Y mientras más tensión tengas, hay una tabla de pánico que peores cosas te pueden pasar, ¿vale? Es una mezcla muy guay, la verdad, el sistema con el tema de estar de tensión. Parece, alegremente se pueden añadir, los jugadores normalmente alegremente añaden tensión, y, al contrario, hay que intentar controlarla mucho porque se dispara a lo bestia cuando sube mucho la tensión, ¿vale? Así que es un juego que me ha gustado mucho este Alien, el juego de rol, el manual básico, ¿vale? El siguiente no es un básico. El siguiente no es ni más ni menos que aventuras en las tierras ásperas de aventuras en la Tierra Media, ¿vale? El suplemento para aventuras en la Tierra Media, que ya sabéis que es una versión del Anillo Único 1ª edición para Duñez de Aragón 5ª edición. Realmente, a mí, a ver, el Anillo Único, yo no lo he jugado, sí que le he podido echar un vistazo, ¿vale? Y me parece un juegazo, ¿vale? Pero el Anillo Único tiene el problema que para mí la parte del combate se me queda un poco floja. Y aquí, ya sabéis, en las aventuras de la Tierra Media, pues tiene todo lo del viaje, la comunidad, las relaciones entre personajes, la corrupción, todo, la sombra, todo lo tiene, pero en lugar de tener el combate de Anillo Único, que para mí es lo más flojillo del sistema, pues usa el sistema de Duñez de Aragón 5ª edición. Así que, en definitiva, yo creo que es una mezcla muy buena para jugar realmente tan bien hecho como está el Anillo Único, pero con los combates de 5ª, que están más depuradillos. Y este, concreto, esta aventura de las Cierras Ásperas, pues son una serie de aventuras que, curiosamente, están ligadas, pues, de nivel y, por lo tanto, se pueden jugar como si fuese una especie de mini campañita, algo que está muy guay y que mola muchísimo. Así que, en definitiva, me ha gustado mucho el suplemento. Es verdad que los suplementos regionales, como el de Robanion y, próximamente, el de Riven, del que vais a ver aquí en el canal, están muy bien también, ¿vale? Pero a mí, personalmente, este es el suplemento que a mí me ha gustado el Anillo Único de las aventuras de la Tierra Media y lo meto en el número 9. Vamos al número 8. Vamos con una aventura de la llamada de Chulu, como no es ni más ni menos que esta broma macabra. Este libro, esta broma macabra, sí que se ve en borrosilla, ¿no? Igual tenía que puesto, bueno, ya estoy haciéndolo así, ya está. Bueno, esta broma macabra es una aventura que ha sacado Edge para la llamada de Chulu, séptima edición, que ha creado a Tales de la Iglesia y que es una aventura que rompe las premisas que tenemos habitualmente en las aventuras de la llamada de Chulu y, en general, en las aventuras de creación últimamente en todos los juegos de rol. Últimamente, los juegos de rol, ya lo dije, en la reseña del propio libro, tienden a que sean cada vez más cinematográficas a las aventuras, que se parezcan incluso a series de televisión, a películas, que tengan un formato más guionizado, aunque te den libertad en plan sandbox, no te dan tanta libertad como te da esta aventura, por ejemplo, ¿vale? Porque tienden más a que los jugadores estén en el centro de todo lo que ocurra, ¿vale? Y esta aventura tiende justo a lo contrario que es, a lo contrario que esa premisa que os acabo de explicar, ¿vale? En esta aventura lo que ocurre es que los jugadores pueden estar en un hotel, ¿vale? durante un fin de semana y en ese hotel van a ocurrir muchísimas cosas a la vez. De hecho, tiene una tabla para que el máster se pueda ayudar más o menos para que sepa más o menos lo que está ocurriendo en todo momento en todas las partes del hotel. Hay multitud de tramas secundarias, multitud de tramas principales que están por ahí corriendo a la vez y los jugadores en función de donde se encuentren es con lo que van a interactuar y ellos van a decidir lo que quieran hacer en ese momento. Por lo tanto, no solo es una aventura que te vas a perder 100% seguro más de la mitad de la trama, pero mucho más de la mitad de la trama, sino que además dependiendo de lo que hagan los jugadores pueden que estén en el meollo de una situación bastante chunga o puede que estén en otra parte haciendo otras cosas que no tengan nada que ver con el meollo de la parte chunga. Lo cual puede parecer malo, pero al contrario, en este caso considero que tiene un toque muy fresco porque hace no solo que es la aventura rejugable, sino que los jugadores todos los ratos se sientan que tienen un ambiente súper orgánico alrededor que es la de este hotel, este hotel Separ, ¿vale? Así que en definitiva, una aventura que me ha encantado, esta broma macabra y que la meto en el número 8. Bueno, vamos al número 7, que es una caja, que es ni más ni menos que el kit esencial, miro para la derecha porque yo tengo la pantalla a la derecha, ¿vale? El kit esencial de Dungeons & Dragons quinta edición, este kit esencial que ha sacado, bueno, ha editado Wizard of the Coast y en este caso esta es la caja que ha distribuido TheBear, que ya sabéis que está empezando a distribuir Dungeons & Dragons recientemente, y es una caja de inicio que es heredera de la caja de inicio original pero con mucho más material en el interior, ya sabéis, tiene mapa, el mapa de la región, se sigue jugando en la zona de Fandaling, tiene también lo que son cartas de ayuda de estados, de iniciativa, de bueno, un montón de cosas y además trae un nuevo sistema de compañeros para poder jugar al juego como con dos jugadores. Además, trae reglas de creación de personajes, en este caso no trae personajes pregenerados, tienes que hacerlos tú mismo y un sistema de creación de personajes un poco más capado del manual del jugador pero trae un sistema propio de creación de personajes e incluso para jugar hasta nivel 5 de forma, nivel 5 era nivel 7, creo que era nivel 5, de forma, pues, sin ningún tipo de problemas con las reglas que te vienen ahí, ¿vale? Y además te trae una aventura. La aventura además en lugar de ser como un poco más guiada como era la mina perdida de Fandelver, en este caso es una aventura típica de la típica tabla de misiones donde tú vienes ahí, eliges una misión, la haces, luego vuelves y se van desbloqueando misiones según más subiendo de nivel los jugadores, ¿vale? Hasta que llegas a la final donde hay un enfrentamiento con, bueno, no voy a decir después de aquí, ¿vale? Un enfrentamiento bastante épico con algo muy grande, ¿vale? Lo dejamos ahí, ¿vale? Así que en definitiva una caja muy recomendable bajo mi punto de vista mejor de contenido que la original, aunque la original de la aventura me gustaba más, ¿vale? Está ahí, pero bueno, una grandísima caja para iniciarse a Daños a Dragon 5ª edición. Bueno, el número 6, el número 6, el número 6 no lo había cogido, ya lo he cogido, es el único que no había cogido, se me había saltado, no es ni más ni menos que Cult Divinidad Perdida. Este juego de rol que ya es su tercera edición, creo recordar, que en este caso cambia totalmente las reglas del Cult Clásico, si habéis jugado al Cult Clásico con dados de 20, pues en este, aquí no vais a encontrar ese sistema, aquí vais a encontrar un sistema pseudo-PBTA que en lugar de usar dados de 6 usa dados de 10, ¿vale? Es prácticamente igual pero usa dados de 10. Lo que ocurre es que al contrario lo que ocurre en los PBTA que ya sabéis que normalmente la ambientación se crea un poco entre los jugadores y el máster, aquí la ambientación está muy definida y de hecho más de la mitad del manual es ambientación, una ambientación que han desarrollado muchísimo, que lo han explicado muy bien y que hace que este juego sea totalmente único. Bajo mi punto de vista y obviamente salvando juegos clásicos yo creo que de terror puro y de terror profundo este es el mejor juego de rol que he leído nunca. Sinceramente la ambientación me parece espectacular y es un juego que merece mucho la pena al menos leer y bueno y con montanzas de detalles y que él tiene el juego que es una pasada. Recomiendo que veáis la reseña si no sabéis a qué me refiero. Por ejemplo el tema de los lomos y demás y bueno pues un juego espectacular este cult divinidad perdida que es el número 6 que se me había olvidado cogerlo ¿vale? Bueno el número 5 ¿cuál es el número 5? Estamos en el top 5 ya. Pues el top 5 volvemos a Gunshow con La caída de Delta Green. Este juego que ha sacado también Edge en este idioma que es un juego estilo Gunshow que viene a ser digamos el antecedente de Delta Green o sea jugar Delta Green en los años 60 al final de los 60 lo que es la guerra de Vietnam pero con el sistema Gunshow aplicándolo a todas las digamos corporaciones y organizaciones que hay en Estados Unidos y también en Reino Unido hay también proxys en Reino Unido con un sistema de creación de personajes que es sencillamente el más completo que he visto nunca en Gunshow con sistemas también de explosivos que son mucho más letales y por supuesto reglas aplicadas a lo que es esta ambientación tan especial como sería la guerra fría y la guerra de Vietnam ¿vale? si quieres jugar algo Delta Green ¿vale? con el tema de mitos organizaciones secretas que empiezan a buscar cosas extrañas alienígenas y demás en una ambientación en lo que es la guerra fría en plena guerra de Vietnam bueno pues este es vuestro juego es auténticamente espectacular ya os digo y me ha flipado y lo pongo en mi número 5 bueno mi número 4 mi número 4 es un juego que este ya sí es más antiguo ¿vale? todos estos que hemos visto creo porque Alien ha salido este año Aventuras de las Tierra de las Pedas también Arroba Macabra Quiria Serencial Cool Divinidad Perdida todos han salido este año ¿vale? 2021 pero este no ha salido 2021 pero yo la primera vez que lo he leído ha sido en este 2021 y lo tengo que meter en mi top 4 porque además estoy jugando una campaña aquí en Frikias y me está flipando este juego como es Mutant Year 0 este juego de rol de Friar Ligan que ha sacado no solo rol en nuestro idioma que ha sacado también Headlife Alpha que también tenéis aquí reseñado en el canal que próximamente seguramente va a sacar Mecatron y bueno ellos han dicho que lo iban a sacar en 2022 así que yo confío en que 2022 esté ya por fin Mecatron en español y es un juego de rol en un futuro post apocalíptico donde los jugadores van a estar dentro de un arca y van a colaborar en esa arca sería como una especie de refugio que los jugadores van a colaborar para construir cosas mejorarlas protegerse del entorno etc tienen que conseguir comida conseguir agua pero con la particularidad de que los jugadores son todos mutantes y tienen poderes mutantes y no saben muy bien cómo los han obtenido los jugadores además se da la casualidad o las características tienen todos la misma edad y además son estériles no pueden tener hijos y solamente hay una persona que no tiene su misma edad que es el anciano que es el que le cuenta historias del mundo antiguo ¿vale? pues con esta premisa tenemos este pedazo de pepino porque es un pepinazo brutal que bueno os recomiendo que veáis no solo la reseña sino la partida que estamos jugando aquí en Friki Guías la campaña y bueno pues que lo pongo en mi número 4 este Mutant Gear Zero bueno el número 3 nos salimos de Free Aligan y de hecho hemos estado pues sí nos salimos de Free Aligan y vamos a otro libro no solo rol como es como en este caso caja como es Forbidden Lands Forbidden Lands no sería ni más ni menos que una versión de Mutant Gear Zero entre comillas entre comillas muy entre comillas de fantasía medieval pero obviamente eso ya tirando todas las comillas obviamente uso también el sistema Gear Zero el sistema que hemos hablado antes en Alien de dados de 6 con característica más habilidad en este caso más equipos puedes tirar dados de 6 también los 6 son éxitos pero en este caso cuando esfuerzas puedes recibir cansancio daño etcétera la particularidad que tiene este juego es que en lugar de ser exploración de cuadraditos como Mutant Gear Zero es exploración de hexágonos en un ambiente de fantasía medieval en un mundo que es la gran aparte de que la exploración el sistema de exploración de hexágonos en fantasía medieval como está hecho aquí dan ganas de jugar cualquier juego de exploración de hexágonos con esto que tenemos aquí pero es que además del sistema de exploración que es buenísimo y el sistema de creación de fortaleza y de gestión de recursos para gestionar estos recursos es espectacular aparte de eso tenemos una habitación que es increíble porque tenemos un mundo una región de un mapita de hexágonos donde hasta hace nada había una niebla que se llama la niebla de sangre que durante varias generaciones ha hecho que nadie pudiese viajar más allá de su zona natal de la zona donde vivía porque las personas que se iban morían no se sabía por qué ¿qué ocurre? se ha disipado esa niebla de sangre y después de varias generaciones el mundo se puede explorar de nuevo entero ¿y qué ocurre en ese mundo? bueno pues si queréis saber qué ocurre en ese mundo por video en Lansh la pulga del cuervo este pedazo de pepino este juego que es mi número 3 ha sido muy difícil elegir ya obviamente entre todos pero obviamente afinar los números yo creo que ha sido lo peor yo no diría incluso los números primeros sino incluso muchas veces hay juegos que podrían bailar pero bueno de nuevo no vamos a salir de Fría Liga pero en este caso vamos a pasar hemos visto la caída del Tagreen que era de Edge luego Mutant Gear Zero y Forbidden Lands que es de un solo rol y en este caso Fría Liga de Debir por aquí tenemos ni más ni menos que Baesen Baesen que para mí ha sido y lo voy a decir ya la sorpresa del año así os lo digo sinceramente yo cuando vi que iba a sacar Fría Liga un juego de terror pensé y además pone bueno es que no se ve muy bien pero pone horror nórdico se ve un poco borrosillo pero bueno un juego de horror nórdico cuando vi que Fría Liga iba a sacar un juego de terror dije bueno Fría Liga hace juegos que me gustan mucho pero este en concreto yo creo que va a pasar debajo de mi radar no me apetece de entrada mucho pero que ocurre que empecé a leer más cosas en profundidad empecé a hablar con gente que ya la había leído porque yo no lo leí de entrada nada más nada más salieron no tardé un par de semanas más en meterme en él y una vez vi hablé con gente que la había leído vi reseñas de gente que la había hecho reseñas leí más en profundidad dije esto tiene que caer en mis manos y cuando cayó en mis manos no solo cumplió mis expectativas sino que lo superó este juego es una auténtica maravilla está ambientado en el siglo XIX cuando empezó la revolución industrial en lo que es los países escandinavos y la premisa es que los jugadores pertenecen a una organización que ya estaba extinta que vivía en un castillo que se dedicaba a cazar unos monstruos que se llaman Baesen esos monstruos ni más ni menos que son unos seres que se encargan de mantener a veces se encargan de mantener equilibrio a veces se encargan de cumplir ciertas leyendas o ciertas venganzas o ciertas situaciones extrañas que ocurren y los jugadores pertenecen a unos hijos son una especie como de personas que cuando han nacido pueden ver a estos Baesen y básicamente se encargan de ir por toda Escandinavia pues combatiendo a estos Baesen porque no los combaten como si fuesen monstruos per se de voy con mi escopeta o voy con mi H y me los cargo cada uno de estos Baesen tiene una forma y un ritual y un sistema de enfrentarse a ellos y son ellos los únicos los pueden ver y serán llamados sin una especie como de una mezcla del equipo A que te llaman para cumplir misiones pero también una mezcla con un rollo Scooby-Doo pero obviamente que sean reales los monstruos y todo eso que puede sonar muy raro este batiburrillo hace que tenga un misterio un arte un diseño es que para mi fijaos que lo he puesto por encima de Forbiddenland de Mutant Gear Zero es que es un auténtico juegazo este Baesen y que para mi es el número 2 y bueno ¿cuál es el número 1 de este año? bueno pues el número 1 de este año es un juego que los que me conocéis y habéis hablado conmigo estas últimas semanas incluso meses sabríais seguro que le iba a poner de número 1 porque estamos hablando ni más ni menos de eso terroristas segunda edición esta edición que ha sacado Shadulas que es de Play Game Press que básicamente es el sistema Gunshow y en el que vamos somos investigadores de una organización que se llama la Ordo Veritatis ¿y qué es la Ordo Veritatis? bueno el mundo en la actualidad es tal y como lo conocemos pero hay una membrana que separa la realidad de las entidades de la oscuridad exterior estas entidades viven en una especie de plano oscuro e intentan penetrar esa membrana para o dominarnos o controlarnos o alimentarse de nuestro miedo de lo que sea obviamente eso la humanidad no lo sabe y de hecho si viniesen esas entidades pues nos matarían o nos esclavizarían o varían de todo con nosotros ¿qué ocurre? que hay personas que se han dado cuenta de eso y lo que quieren hacer es debilitar esa membrana para que vengan entidades de la oscuridad exterior y aprovecharse de eso pues ya sea porque están locos o porque quieren poder o porque quieren cierta influencia o porque quieren recuperar ciertas cosas o quieren hacer ciertos pactos lo que sea y esos son los exoterroristas bueno pues para combatir esos exoterroristas proteger la membrana y que los seres humanos no descubran que esto es real hay una organización secreta que se llama la Ordo Veritatis que son los que vamos a encarnar los jugadores vamos a ser miembros de esta Ordo Veritatis y vamos a enfrentarnos a esos exoterroristas y vamos a intentar que la humanidad no se entere porque si la humanidad se enterase de la realidad la membrana se debilitaría y sería toda una reacción en cadena que haría que las entidades de la oscuridad exterior entrasen y bueno ¿por qué pongo este juego en número uno? porque aparte de que esta premisa es increíble y espectacular y el juego me encanta y me flipa sobre todo la razón principal esto está a punto de caer espero que no se caiga aquí grabando que se me cae espérate mejor lo voy a poner así ya no se cae bueno pues ¿por qué he puesto este exoterrorista en número uno? porque aparte de todo esto que os acabo de decir que es auténticamente espectacular por cosas como esta por esta campaña concretamente y bueno por la campaña también de cero de historia más allá del velo porque están saliendo unas campañas en este caso Crónica de Squill que es una pasada historia más allá del velo en exoterroristas creada por autores españoles como es Álvaro Lóman y Abraham Castro Cero están saliendo aventuras y campañas concretamente para exoterroristas que hace que ya el juego de por sí gane suba un nivel más porque esta campaña es tanto esta como historia más allá del velo pero especialmente vamos a hablar de esta que está reseñada aquí en Freaky Guías la otra no está reseñada ¿vale? esta campaña es increíble esto es esta campaña solo hace que ya sea aún más comprar el juego es una campaña durísima para mayores de 18 años muy muy cruda no para todos los jugadores hay que saber a qué nos vamos a enfrentar puede llegar a ser frustrante en muchos momentos pero es espectacular y esta campaña solo es la que bueno esta campaña historia más allá del velo y todo lo que juega exoterroristas más todo lo que he explicado ante la ambientación hace que exoterroristas para mí sea mi número uno lo tengo aquí detrás aquí detrás mi número uno de este 2021 y ya está con esto ya hemos visto pues mi top de juegos de rol de 2021 ya os digo juegos que están reseñados aquí en Freaky Guías no he reseñado hay muchas editoriales que no están por aquí como ya os digo bueno todas las que me mencioné al principio ¿vale? que no quiero olvidarme ninguna seguro que me he olvidado alguna y lo siento han salido me consta que han salido juegos excepcionales en todas y cada una de estas editoriales pero no han caído en mis manos no las he podido reseñar no las he podido leer los juegos de rol son más difíciles de reseñar que los juegos de mesa le quieren muchísima más lectura relecturas anotaciones son para mí al menos son más complicados de reseñar si lo quiero hacer con a mí me gusta en mucha profundidad ¿vale? así que en ese sentido pues lo que he podido caer en mis manos es lo que he reseñado y de todo esto que han sido pues ya digo más de 36 libros pues todo esto es mi top 10 del año espero que os haya gustado por favor dejadme abajo en la cara de comentarios que os ha parecido el top y cuál es vuestro top 10 de este año y si os ha gustado el vídeo ya sabéis le dais me gusta y os suscribís al canal le dais a la campanita para los avisos de vídeos nuevos y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!